Amigos de La Postadero, nuevamente con ustedes desde Armería San Huberto de la ciudad de Villa María, Córdoba. Esta vez mostrándoles algunos anexos que tenemos dentro de la armería, como la línea de luncheras, las heladeras termoeléctricas, muy prácticas para trabajar en el auto para el verano, para llevar bebidas y gaseosas ahí adentro, los bolsos de shuri camuflados y color verde, muy prácticos para llevar también varias cosas de cacería, un surtidito bastante importante con mochilas, un lindo surtidito de mochilas, todo para cazadores y varias cositas más que tenemos para el negocio para mostrarles a ustedes. No se olviden, en Armería San Huberto, el teléfono es 0353 45 22 510. Varias cositas nuevas tenemos para ustedes para presentarles ahora antes del fin de año, así que cualquier cosita lléguese hasta la armería y si no llame por teléfono, sin ningún compromiso, que le vamos a contestar lo que usted necesita. Muchas gracias.